Aquí hay unas banquitas para sentarse. Hicimos una pequeña pausa en esta área, que hay un tecito muy fresco a la orilla del campo. No sé si se alcanza por allá. Ay, porque está haciendo un calor horrible. Mi hijo trae alergia a las piernitas. Y tenía mucho, mucho calor y le dije a mí, vamos a apagarnos ahí. Lo malo es que por aquí no venden nada de tomar solamente allá adentro. No nos percatamos eso porque no nos dejaron pasar nada también. Creo que vamos a terminar el recorrido y de ahí vamos a ir a comer o a comprar algo para tomar y así. Pronto terminaremos. Chicos y chicas, espero que hayan disfrutado de este magnífico recorrido. Este lugar es muy confortable y hay muchas cosas que miran. Así que, como la familia de la vacuna, cuando llegas a la iglesia, es un lugar muy agradable, es un lugar muy agradable, es un lugar muy agradable. Es un lugar muy agradable, es un lugar muy agradable, es un lugar muy agradable. Es un lugar muy agradable, es un lugar muy agradable, es un lugar muy agradable. Es un lugar muy agradable. Sí, pues eso, básicamente es un lugar muy agradable para convivir en familia, para disfrutar con los bebés. Creo que ya vamos a seguir el recorrido para ir a comer. Bueno, ahora mi esposo está buscando el restaurante donde vamos a ir a comer. A ver, aquí. Ya está ayudándole, veía que tiene hambre. Una trae así su piernita un poco roja, un poco de alergia. Mañana lo voy a llevar al hospital otra vez, para que lo revisen. Ya había ido. El fin de semana a revisarle su piernita. No, el viernes creo que fui al hospital o jueves. Entonces, me dieron medicina, pero creo que no se mejoró. Bueno, ha mejorado un poco, pero no del todo. Entonces, algunas antes de mandarlo a la guardería, lo vamos a ir al hospital para que me receten algo para sus piernitas. Ya le estoy poniendo una cremita también para la alergia, pero igual le voy a dar alguna otra cremita a la doctora u otra medicina en especial. Para que le baje la alergia de sus piernitas. Y acá sí nos vamos al restaurante a comer algo deli deli. Vamos al recorrido, miren. Aquí hay un área de reciclado, como pueden ver. Ya ven que en Corea se recicla mucho. Les muestro, miren, aquí está. Desperdicios, plástico, platos y botellas. Así tenemos en casita también. Ya casi acabamos el reciclado. Y mi bebé, como les digo, trae la alergia en sus piernitas. Y a lo mejor nos vamos a comer al aire acondicionado. El verano en Corea es muy muy fuerte, al igual que el invierno. O sea, el verano es muy muy caluroso y el invierno cae nieve, así súper congelado, todo súper frío. Lo opuesto. Que hay climas opuestos. Muy muy caliente está el clima o muy muy frío. Así, así. Muy caluroso y muy frío. Extremos, climas extremos en Corea. Es común o usual. ¿Por qué? Entonces, así es. Solamente en primavera, cuando vienen las flores, eso un poco, es cuando está agradable. Pero es una temporada, dos semanas o un mes, que está fresco. Lo demás es muy frío. Calzado. Resulta. Uri y Chana. Hay patitos, miren. Qué lindos. Uri, Uri. Sí, chasgo. Uri, Uri. En Agui, ¿no? En Agui, Uri, ella. Y a Uri. Ajá. Qué lindos los patitos, miren. Y la mamanda por allá, escondidita de aquel lado. Nos llamamos a comprar un delicioso refrigerio para comer ahorita el marcado. Por aquí hay marcado. Un poquito. Comentabas eso. ¿Pasó? No, no, no. Mucho. Ya. Terminamos aquí básicamente nuestro recorrido. Ya degustamos de unos deliciosos, un cafecito, un juguito como de toronja y pastelito de fresa. Estuvo muy bien el día, Hany. Estuvo muy bien el día y ya vamos a ir a comer un delicioso pescadito con panza o acompañamientos coreanos. Ya sería lo último del día. Estamos disfrutando al máximo. Y pues nada, ya casi nos vamos. Mi amor, diga algo. No, 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 no. Y esto también. No necesito. Estuvo muy, muy delicioso. Sí, porque esto es tuyo. Tú pediste mocha. Esto es más delicioso. Porque esto puedes encontrar en cualquier lugar, pero es más especial. ¿Quieres? Es más delicioso. Sí, sí. Es como jugo de toro. Estaba bien rico, bien sabroso. Ya acabamos de merendar después del recor... Pequeño bosque o jardín botánico. Ya nos vamos. Lo bueno que está fresco ahorita porque hay como una especie de techo a lo alto, así que todo super. Chicas, les muestro por aquí un cuarzo de... ¿Qué es el nombre? Suyushil. Suyushil, que es para cambiarle pañal al bebé, aquí está con todo integrado, para lavarse las manos, el purificador de agua y por acá está microondas y no se le cambia el pañal. Allá está para amamantar o aquí dar pez y verdader, muy completo. Sí, bueno. So, First big, First big, First big, First big is the cutting, and the cutting has the cutting. Cutting has many products. I chose the heaven too. And what is cutting? Fishy. Well, and what else? There are pan and chantafoberes. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿La chubb? ¿La chubb? ¿La chubb? ¿La chubb? ¿La chubb? Aquí hay miocu o sopa de algas. Y ahorita van a entrar el senso en el pescado, pero no sé la más allá. No es Kodungo, ¿verdad? Kodungo es Kungo, big. ¿Me? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por aquí está, sirvió la salsa de soya. ¿Quieres el wasabi? Sí. Y el wasabi. Ay, me acuerdo una vez. En la primera vez que yo comí el wasabi, yo hablé de que era un bocado. Y yo comí todos juntos. Muy dolor en mi. Tengo mucha dolor en mi. No sé, Dios. La primera vez que probé el wasabi con una maestra. Una amiga mía. Bueno, mi maestra de japonés, que es mi amiga mía, pero está en México. Que esta supongo es mi maestra. Bueno, fui con ella a comer a un restaurante japonés. Y comí morritos de sushi, pero esa vez yo sabía que el wasabi era una especie de salsa para matar el microbio o la bacteria del pescado crudo. Pero yo pensaba que era aguacate. Y me lo comí. Y ay, me abrió un chorro en la cabeza. Recuerdo tantos años. Pero bueno. Ya aprendí, ¿verdad? Después de tanto aprendí. Me gusta mucho el pescado así como asado. Es muy rico. Y con limoncito. Y con muy fresco. Muy fresco y delicioso. Una, dos, tres. Ok. Ahora vertical. Mmm Es delicioso Lo que me gusta es que es un pollo Es muy柔o, ¿verdad? Mmm Es muy柔o Y en todo esto es muy柔o ¿Esto es cuánto? $1.4,000 $1.4,000? ¿Han qué? $1.4,000 ¿Modongot? Mmm ¿Ego? ¿Modongkachi? $1.4,000 ¿Eh? Ah, aquí está $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 Ah Ya, ya, ya Ok, ya es el precio ¿Qué? Es muy delicioso Modongotron es muy bien Es bien, el precio es bien Porque el pecho es muy, muy delicioso, ¿verdad? Ya, yo entiendo No es delicioso Es muy especial Modongotron es muy rey Es muy delicioso Pero es bien, ¿verdad? Es muy delicioso Es especial, ¿verdad? Soongnu is all of Korea eating the food People long time ago went to all of Korea eating the food and last day eating the food Chou, chou, chou to the camera, Soongnu Soongnu? Soongnu Let's go Hi, hi This is dorongji Oh, dorongji And the other one, I'm mixing, so I'm making very well It's like... And the other side is very well It's like... Arroz... Arroz duro Con aguita Arroz tostadito con aguita It's very delicious And it's very good for the organism After eating And I used to do that from many years ago Right, my love? Yeah Now it's soongtong I'm pulled, right? Yeah But I'm gonna have to give you a feeling That is soongnu I'm gonna have to be a meal